Bueno, entonces en la clase anterior nos quedamos en este título, que era análisis de puestos. Y entonces yo quiero que me hagan favor de empezar a leer lo que es análisis de puestos. Vamos a empezar hoy por Yuli Mariel y Mejía. ¿Está Yuli Mariel y Mejía? Sí, Lick. Zulmi, Zulmi Mariel y... Zulmi, bueno, Yuli, Yuli Mariel. A ver, Yuli, hágame el favor de leer esa primera diapositiva. Análisis de puestos. Puesto. Es la descripción del trabajo que ha de efectuarse y de las aptitudes necesarias para hacer bien definición, análisis de puestos. Es el estudio científico y la exposición de todas las circunstancias que concurren en un puesto. Entonces, estudio científico es un análisis de puestos, ¿verdad? Entonces, un puesto es un lugar de trabajo, lo que le dice a uno, o lo que le describe a uno, un trabajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué objetivos tiene Maynor el análisis de puestos? Maynor Catalino, creo que es. ¿Maynor? Bueno, entonces, Zulmi Soto, Mejía. Zulmi Soto, Mejía. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, hágame el favor de leer ahí. Mejorar los sistemas de trabajo, orientar la distribución y selección del personal, delimitar funciones, elaboración. Deben ser elaborados por una comisión integrados por un asesor jurídico, un representante sindical, un supervisor, un jefe de servicio, un miembro del personal que realiza el estudio. Estas diapositivas que estamos viendo ahorita, pues las vimos la semana pasada. Solo las estamos leyendo para volvernos a poner en contexto de acuerdo a la clase. A ver... Belser Roelmer, Belser Roelmer, Belser Roelmer es la cosa. Belser Roelmer, Belser Roelmer, ¿está en clase? Jordi Eduardo. Jordi Eduardo. Astrid Vanessa. José Mauricio. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Quién habla? Habla Astrid. A ver, Astrid, léame lo que está leyendo, está ahorita en la diapositiva. Ventajas de análisis de puesto. Delimita funciones y responsabilidades. Permite una renumeración justa. Constribuye a la mejor selección del personal. Propicia a la elaboración de manuales. Asegura una mejor planeación y distribución de personal. Actúa como un instrumento de información en los programas de orientación e introducción al puesto. Muy bien. A ver, Roelmer. Léame esto, por favor. ¿Está Roelmer? ¿Está Roelmer? Cristian Ousman. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Este, soy Mauricio Alonso. Hace rato usted me mencionaba. Ah, sí, sí. Ajá, y hoy iba a hablar, pero se metió la otra compañera. Ah, vale. Hágame el favor de leer esta diapositiva, entonces. De acuerdo. Dice, para elaborar un análisis de puestos es necesario aplicar el método científico. Habilidad y capacidad mental en el puesto, esfuerzo físico necesario, responsabilidad y salud mental, condiciones de trabajo y riesgo de trabajo. Ajá. Entonces, esto también lo vimos la semana pasada. Y de acuerdo a esto, tenemos que ver qué persona es la adecuada para cierto puesto. Les decía yo que tuvieran habilidades mentales, a ver a quiénes se les quedan más los nombres, a qué se les queda más alguna actividad. Tiene que tener habilidad y capacidad. Quiere decir que debe saber hacer bien los procedimientos, saberse bien los nombres de los medicamentos, o sea, todo lo que es conocimiento. El esfuerzo físico, pues, de que no tenga ninguna incapacidad, ¿verdad? Que pueda hacer las cosas, que tiene que ser responsable, tiene que tener salud mental, o sea, un buen carácter, podríamos decir. Y que las condiciones de trabajo también sean adecuadas, que no tenga muchos riesgos, porque en el trabajo hay siempre riesgos. El trabajo de enfermería es uno de los trabajos que más riesgos tiene. Pero por lo mismo tenemos que tener conocimientos y habilidades para no tener esos riesgos. Fíjense que yo, no sé si yo creo que a ustedes les contaba, de que hay personal nuevo que está entrando ahorita a las salas donde se miran los pacientes de COVID. El personal no tiene ni dos días, ya está contaminado de COVID, por no saber, por no tener la habilidad para trabajar con estos pacientes. Cuando esta es una habilidad que todos los enfermeros debemos de tener, porque no vamos a trabajar solo con COVID, vamos a trabajar con tuberculosis, vamos a trabajar con otras enfermedades que se transmiten fácilmente. Entonces tenemos que tener el cuidado de cómo utilizar nuestras técnicas para no infectarnos. Entonces, para hacer el análisis de puestos se necesita evaluar a las personas que van a entrar a optar un trabajo y ver qué habilidades tienen, qué conocimientos tienen. Y ya les digo, si tienen alguna debilidad, tenemos que saber en qué lugar hay que ponerlo para evitarle un riesgo. Dice, está Berenice, Berenice Zulmi. Sí, licenciada. Háganme a favor de leer esa flechita que aparece ahí. Descripción de puestos. Es el documento en el que se consigna funciones, relaciones, jerarquías, requisitos para el puesto. Yo soy la que había leído anteriormente. Yo creo que no tenía mi primer nombre. Ah, bueno. Bueno, entonces, la descripción de puestos dice que ahí se va a ver qué funciones tiene uno, con quién se va a relacionar, qué jerarquía, o sea, quién va a ser jefe de uno y uno jefe de quién va a ser. Y dice qué requisitos quiere el puesto. Ya dijimos que requisito es tener no solo capacidad, no que habilidad para hacer las cosas. Ahora, ¿quién me lee esto, por favor? ¿Yuli? Ya no, ya, Yuli ya le yo, va. Este... ¿Dulcia Azucena? ¿Dulcia Azucena? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Objetivos y aspectos para describir un puesto. Objetivos, delimitar funciones, orientar al personal, facilitar la supervisión, apoyar la evaluación de puestos, mejorar la administración del personal. Aspectos, título del puesto, ubicación, especificación de funciones y actividades, jerarquías del puesto, requisitos para ocupar el puesto, habilidades y destrezas necesarias, capacidad física apropiada para el puesto, capacidad mental, responsabilidad, condiciones de trabajo. Entonces, los objetivos y aspectos para describir un puesto son estos, ¿verdad? Va a decir qué funciones va a tener usted. Por ejemplo, en el caso de una enfermera jefe de servicio, entre sus funciones está ser líder del grupo. Otra función es ver que su personal esté completamente integrado. Otra función es ver que su servicio esté totalmente equipado. ¿Qué aspectos va a obtener esta enfermera? Título del puesto. Ya dijimos que el título del puesto es para una enfermera profesional. Y una enfermera profesional va a estar en un puesto que dijimos que se llama paramédico 3 o paramédico 4. Dependiendo de la ubicación donde va a estar el personal. Que va a ser como jefe de servicio o como jefe con especialización. Esto lo vamos a ir viendo más adelante porque vamos a ver un ejemplo de cómo describir un puesto. El ejemplo de la descripción de un puesto en enfermería. En primer lugar, vamos a tener los datos generales. Nombre del puesto, que ya dijimos, paramédico 3. Dependencia, va a ser Hospital Nacional de San Marco. Horario, podemos poner cualquier horario, va porque ahí hay horarios de mañana, tarde y noche. En este caso vamos a trabajar sobre la enfermera instrumentista, que es la que trabaja en el área de sala de operaciones. Dice que la enfermera instrumentista va a estar en un hospital. Su trabajo va a ser de 7 a 15 horas o 7 de la mañana a 3 de la tarde. Descripción general. A ver, Mónica Lucía. Mónica Lucía. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, a mi favor de leer la descripción general. Claro que sí. Dice, la enfermera instrumentista es el eje principal del área quirúrgica. Es la persona encargada de dirigir, distribuir y controlar los recursos humanos y materiales dentro de un quirófano. El buen trabajo, el adecuado trato al personal y la precisión en las indicaciones que deben seguirse en una intervención quirúrgica. O sea, esta es la descripción general de alguien que va a estar en el área de, en la sala de operaciones, pero como enfermera instrumentista. Ustedes saben que en el área de sala de operaciones hay enfermera jefe de servicio. Hay enfermera instrumentista, hay enfermera anestesióloga, o sea, hay especialidades. Pero esto es solo para la enfermera instrumentista, que eso es lo que tiene que tener entre sus características. A ver. Héctor Alfredo. Héctor Alfredo. Presente, Lick. A mi favor, déjame leer esto. Descripción específica. La enfermera instrumentista realizará las siguientes funciones. Con un día de anticipación debe enterarse de la programación de intervenciones quirúrgicas en las que participará a fin de preparar de modo oportuno el instrumental quirúrgico necesario. Presentarse en el quirófano con puntualidad y el uniforme general y cambiar esténes, verificar si se modificó la programación, solicitar al central de equipo en instrumental la ropa y material y firmará el vale correspondiente. Entonces, entre la descripción de las funciones de la instrumentista, como estamos viendo un ejemplo, así van a encontrar ustedes un manual de qué es lo que tiene que hacer cada persona en su puesto. Esto lo van a encontrar en los hospitales y ahí va a estar la descripción de lo que tiene que hacer cada persona en el puesto que le están dando. En este caso que estamos viendo, el ejemplo es de la enfermera instrumentista. Sigamos leyendo, por favor. ¿Yo licenciada, Héctor? Sí. Ya voy. Proporcionar las tinturas para el área quirúrgica y realizar la asepsia de la misma, proporcionar los campos estériles para vestir al paciente, mantener las condiciones de asepsia durante la operación, durante la operación, mantener el ordenado y limpio la operación, hacer el recuento de material antes de cerrar la cavidad y previo al cierre de la piel, entregar al enfermero circulante las muestras de patología, al terminar la operación, cubrir la herida operatoria, retirar los campos de paciente y verificar que no se encuentra instrumental en ellos. Bueno, como vimos, la primera parte de las funciones de la enfermera era ver que todo, todo el instrumental, todo el equipo estuviera, ¿va? Aquí decía que tenía que tener el listado de pacientes, decía que tenía que tener todo uniforme y todo, todo lo que, ver cuánto equipo iba a necesitar, cuánta ropa iba a necesitar, cuánto material. O sea, esta es la primera parte de las funciones de la enfermera instrumentista, ver todo su recurso, todo el recurso con el que va a trabajar. En el segundo plano está ya mantener las condiciones adecuadas en el ambiente. Dice algo de asepsia. ¿Usted, alguien que me pueda decir que es asepsia? Es la limpieza del área donde se va a realizar una intervención. Ajá. La asepsia es poner todo limpio, estéril, si es posible, ¿verdad? Especialmente en el área de quirófanos tiene que estar todo muy limpio. Yo no sé si oyeron ustedes, pero en el CAP de San Pedro, ahorita no se está operando para cesáreas. ¿Por qué? Dice que se contaminó de COVID en la sala de operaciones. Entonces, un área contaminada es de riesgo para otros pacientes. Entonces, una de las cosas que debe influir cuando uno tiene una función es ver que su área de trabajo esté limpia. En el caso de la sala de operaciones, pues tiene que estar aséptica o quirúrgicamente estéril. Entonces, eso es de las cosas que tiene que hacer enfermería. Algo que es muy especial, dice que tiene que hacer el recuento de material antes de cerrar la cavidad, o sea, la operación, ¿verdad? Entonces, la persona, la instrumentista es la responsable de decir si las pinzas están cabales, si las torundas están cabales, si las curaciones están cabales. O sea, si no hay nada dentro del paciente. Ustedes han oído esos errores quirúrgicos a veces que dicen, le dejaron una pinza dentro a la señora o le dejaron una gaza. O sea, ¿el doctor tuvo la culpa? No, o sea, en parte tiene el doctor la culpa, pero la culpa en este caso lo tiene el instrumentista, que es el que tiene que saber con cuánto material, con cuántas pinzas, con cuánto está trabajando. Entonces, todas estas son de las cosas, son las funciones de la enfermera instrumentista. Y esto es parte de ver si el personal es adecuado o no es adecuado para un puesto. Y a esto le llamamos análisis de puestos. A ver... Quiero que me lea Franklin Alexander. ¿Está Franklin Alexander? Sí, lea Franklin Alexander. No le oigo mucho. No se escucha. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, ¿es el inicio del principio, Lico? Donde dice descontaminar. Descontaminar, lavar, secar y empacar el instrumental quirúrgico, en colaboración con la enfermera circulante y entregar la bandeja en ciertos equipos. En el caso séptico, seguir los lineamientos correspondientes. Es notificar al jefe del instrumental defectuoso. En caso de función del paciente, notificar a la enfermera jefe y la circulante preparará el cuerpo. Con ayuda de la enfermera circulante y el personal de intendencia, preparar la sala de operaciones para reiniciar el ciclo. Colaborar en el adiestramiento del personal nuevo y asistir a cursos. Muy bien. Entonces, la tercera parte del análisis de puesto, en este caso vimos que la primera era que tenía que tener en orden todo su equipo, su material, su sala desinfectada. El segundo era que era lo que iba a hacer durante el procedimiento, que tenía que contar sus pinzas y todo, antes de cerrar la cavidad, que tenía que todo estar estéril. Ahora vamos a la tercera parte, que ya es después de la operación, que es lavar, secar, descontaminar, empacar todo el instrumental. Y en casos de que haya un séptico, o sea, hay alguien con una infección que es infectocontagiosa, entonces tiene que llevarse el protocolo de desinfección. Que ustedes se van a dar cuenta ya cuando entren a sala de operaciones, de que una de las cosas que se hacen, que los equipos primero se meten entre agua con cloro, después se les echa el FAV y ya se lavan, o sea, no los lava uno y después lo echan en cloro, no. Primero se echan en cloro, después se lavan, se secan y se empacan, porque si no, a la hora de estar lavando, sin haberle echado cloro, nos podemos lastimar, podemos cachar una infección de estas. Entonces, primero se le echa cloro al instrumental para poder nosotros ya desinfectar. También dice que tenemos que llevar esos procesos, eso lo van a aprender ustedes, cómo desinfectar un equipo cuando está contaminado. En el caso de embarazos o de algunos pacientes hombres, los papilomas son una de las enfermedades que son infectocontagiosas. Entonces, esto es instrumental que debe llevar un proceso de descontaminación. También dice que si hay algún material descompuesto, por ejemplo, una pinza quebrada o una pinza que ya no cierra bien, inmediatamente uno tiene que dar aviso para que se la cambien o que la compongan, pero no puede uno empacar una pinza descompuesta, porque si no vuelve a salir en otro equipo y vuelve a cometerse algún error a la hora de estar operando. Este, también dice que otra función es de que si, primero Dios, verdad, pero si se le llega a morir a un paciente, una de las cosas que tiene que hacer uno es notificar inmediatamente para hacer el proceso de aviso y de identificación de este paciente y a dónde se debe de llevar, y tiene uno que colaborar con el adiestramiento de personal nuevo y asistir a cursos. Entonces, entre las funciones del personal, si ustedes se dan algo, se dan cuenta en algo, es de que uno no se queda estancado. ¿Ah, ya no hay luz? Constantemente tiene uno que asistir a cursos para que uno se mantenga informado. ¿Qué requisitos debe tener para hacer, para obtener una plaza de estas? A ver, ¿quién me hace favor de leer? A ver, Cecia. Cecia Noemi. ¿Está Cecia? Mabeli, que es la que más se mueve ahí en la, en el internet. A ver, Mabeli. Léame esto, por favor. Buenas noches, licenciada. Requisitos. Contar con especialidad en enfermería quirúrgica o de instrumentista. Poseer destreza manual. Mostrar capacidad de reacción rápida y actitud positiva en situaciones inesperadas. Ser discreta, ser observadora, trabajar en equipo, tener capacidad de organización, buena salud física. Experiencia. Debe tener por lo menos un año de experiencia en el quirófano para poder obtener el puesto. Responsabilidad en el manejo de datos confidenciales como diagnósticos y pronósticos de pacientes. El cuidado del equipo, el cuidado del equipo, material, mobiliario del área quirúrgica, manejo de documentos e informes, expedientes. En la supervisión de área, organización, dirección y control de sala. Ubicación, nivel jerárquico, especialista, relaciones de mando sobre enfermeras, auxiliares e intendentes. Intendentes. Intendentes, perdón. Puesto inmediato superior de jefe de servicio. Puesto inmediato inferior enfermera general. Percepciones referentes al puesto, sueldo base y prestaciones a tipo económico. Entonces, esto es para, estamos analizando el puesto de instrumentista. Entonces, ¿qué requisitos debe tener la enfermera para ser instrumentista? Ahí aparece, ¿verdad? Contar con la especialidad, pues que eso lo van a ir viendo ustedes ya cuando salgan de técnicos en enfermería, como se hace. Y poseer destreza manual, o sea, que ustedes sepan hacer bien las actividades. Se pide un año de experiencia porque por lo menos un año deben de haber trabajado en sala de operaciones, de circulantes, de estar ahí en sala, ¿verdad? En la sala de recuperación para poder ustedes ya ser una enfermera instrumentista. Porque tiene que saber el nombre de todas las pinzas, para qué sirve cada pinza, los hilos, qué clases de hilos hay, los campos, qué clases de campos y todo eso lo tiene que aprender uno muy bien para tener ya esa habilidad. Entonces, ya puede uno ser instrumentista. Dice que tiene que mostrar capacidades especialmente, tiene que ser discreta. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos que andar chismeando, aunque es bonito, pero no hay que chismear. No hay que ver qué se le encontró de malo a las personas, ¿verdad? Ser observadora. Esa es una de las cosas que tenemos que tener cuidado. Fijen que cuando estamos nosotros en sala de operaciones, constantemente tenemos que observar. Ya decían que nosotros somos las encargadas, la que esté en esa plaza, pues, es la encargada de ver cuánto instrumental tiene, cuántas cosas tiene para que no se vaya a perder, para que no se vaya a quedar adentro del paciente. Entonces, tiene que ser muy observadora. Constantemente tiene que ver signos vitales del paciente, aunque ella no esté encargada directamente, pero tiene que estar constante viendo. Cuando uno está en sala de operaciones, si el paciente no tiene buena oxigenación, en qué color se pone la sangre, ¿verdad? Entonces, uno todo eso lo tiene que estar constantemente observando para poder ayudar durante la operación. Trabajo en equipo. El trabajo en sala de operaciones es un trabajo en equipo. Este, dice también, buena salud física. Este, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en sala de operaciones, pero ya cuando la tengan, se van a dar cuenta que cuando está uno en sala de operaciones, no hay dónde sentarse. Lo que menos van a encontrar son sillas o camas para acostarse. Tiene que estar uno la mayor tiempo del, la mayor parte del tiempo tiene que estar uno parado. Entonces, sí, es muy cansado. Entonces, tiene que tener uno mucha, físicamente tiene que estar uno bien para poder soportar el estar mucho tiempo parado y estar uno moviendo solo los brazos, ¿verdad? Que eso es lo que va uno a mover para alcanzar las cosas que necesitan los doctores. Ya dijimos que experiencia tiene que ser un año. Y la responsabilidad, pues, es en el manejo de todo lo que tiene a su alcance para la hora de la operación. Su ubicación va a ser a nivel jerárquico, porque una enfermera instrumentista tiene una especialidad. Entonces, está entre lo que podríamos decir las jefes. Yo les decía a ustedes que la enfermera instrumentista, la enfermera anestesista, están catalogadas como paramédico 4, o sea, entre el rango de los paramédicos, que somos todos los enfermeros, en el paramédico 4 están las que tienen una especialidad. Y, este, qué percepciones, o sea, qué es lo que van a obtener ustedes por trabajar bien. Un sueldo base, que no es tan grande, pero es algo seguro. Y prestaciones que se van dando de acuerdo al tiempo de trabajo que uno pide. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Bueno, entonces vamos ahora a lo que es la dirección. Entonces, todos estos temitas que estamos viendo es para hacer gerencia de proceso de enfermería. Ya todo esto tiene que ver con la gerencia de proceso de enfermería. A ver, Cindy Marroquín, hágame el favor de leer qué es dirección. Ponen, ponen silencio. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Cindy. Léame qué es dirección. Dirección, definición de dirección. Consiste en guiar, conducir, encaminar, llevar el logro de los objetivos. Implica tomar decisiones, mando o liderazgo. Enfocos de liderazgo. Uno, teoría de los rasgos de la personalidad. Dos, teoría de los estilos de liderazgo. Tres, teoría de situacionales de liderazgo. Muy bien. Esta es la primera gráfica que quiero que le tomen foto y me la manden, por favor. Ya la estoy esperando. Licenciada, ¿a dónde se la enviamos? Sí, de una vez, de una vez. Yo quiero ver quiénes están en clase. Licenciada. Licenciada. Mira que yo sí estoy en clase, pero mi turno está un poco lento, entonces no me ha cambiado la diapositiva y todavía está donde dice requisitos y experiencia. No, dirección tiene que decir. Sí, es que es mi señal la que no me ha cambiado. Contestéme lo da. Oye, se lo envía a su WhatsApp. Sí, al WhatsApp. Ya se lo mando bien, licenciada. Muy bien, muy bien, muy bien. Me faltan algunos todavía, me faltan algunos. Ya, ya, ya. Se lo mando bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya aquí voy a contar cuántos van en clase. Sí. Me faltan todavía algunos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Licenciada, buenas noches. A mí no me ha cambiado la diapositiva. Seis. Diecisiete. Mándeme la que tiene. Diecisiete. Muchísimas gracias. 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 Entonces, vamos con esto que estamos viendo ahorita. Ya les decía yo que la gerencia de procesos es lo que estamos viendo. Se dieron cuenta que estas diapositivas empezamos con lo que era el proceso gerencial de enfermería. Y durante el proceso gerencial ya vimos que era un hospital, que era el departamento de enfermería. Ya vimos que es un organigrama, que es un programa, que es trabajar, que cuáles son los trabajos de enfermería. Ya vimos que es el análisis de puesto, el organigrama, presupuesto. Y ahora vamos a ver qué es dirección. Dirección dice que consiste en guiar, conducir, encaminar, llevar al logro de los objetivos. Implica tomar decisiones, mando o liderazgo. Entonces, dirección y liderazgo es parecido. Por lo mismo, vamos a ver lo que son los enfoques de liderazgo. Hay tres teorías de los enfoques de liderazgo, que son las teorías de los rasgos de la personalidad, teoría de los estilos de liderazgo y teorías situacionales de liderazgo. Algunas de estas cosas ustedes ya las han visto, porque algunos ya me mandaron su tarea de lo que era liderazgo. Entonces, van a ver algunas cosas ahí que ya han visto, pero que todavía vamos a repetir en la próxima clase. Teoría de los rasgos de la personalidad. Y creatividad. O sea, esos son los componentes comunes, podríamos decir, lo común, de rasgos de una persona para ser líder. Eso es lo que dice la teoría de los rasgos de la personalidad. Que esas son las características. Energía, autoconfianza, agresividad, entusiasmo, cooperación, iniciativa y creatividad. Para mí, entre lo más importante que ustedes deben de tener es la iniciativa. O sea, no esperen a que les digan, hagan algo. Ustedes lo tienen que hacer con anticipación. Y así es como se gana uno a sus jefes. Así es como hace uno buenos trabajos. Entonces, después dice que esta teoría ha perdido credibilidad por su argumento. Pero para manejar relaciones humanas es necesario de liderazgo. Y esta es característico que no es, es una característica que no es común. O sea, solo está diciendo que es autocuidado, energía, pero no dice que sea líder, no dice. Solo dice que coopere. O sea, ya revisamos aquí, que dice energía, autoconfianza, agresividad, entusiasmo, cooperación, iniciativa y creatividad. En ningún momento dice liderazgo. Entonces, por eso es una teoría que ya no es muy común. Porque alguien que quiera sobresalir, que quiera tener un rango especial de líder, es aquel que tiene que tener liderazgo. Y el liderazgo es una característica que no es muy común en todos los seres humanos, dice. Pero por otra parte, se requiere personas que tengan influencia sobre determinados grupos. Por lo tanto, el administrador debe elegir al personal adecuado para el desempeño de sus funciones directivas. O sea, para el desempeño de las funciones directivas, tiene que ser una persona líder. Y por eso es que vamos a ver las clases de liderazgo más adelante. Pero entre las cosas que nosotros tenemos como enfermeros, que nos da la carrera, que la profesión nos da, es que nosotros somos líderes. Entonces, el personal auxiliar de enfermería no va a venir a decirle a usted qué es lo que tiene que hacer. Usted es el que tiene que saber qué decirle al personal. Y por lo mismo, por eso tiene que estar capacitado, tiene que estar bien documentado, bien, este, con muchos conocimientos científicos, para poder dirigir a una persona. Porque una persona líder es aquella que tiene muchos conocimientos, que tiene muchas experiencias. Un líder comunitario, por ejemplo, ustedes van a decir, ah, pero en mi pueblo hay un líder que es comunitario, y él no estudió, pero ni sexto primaria. Pero es una persona que las experiencias le han enseñado más que si estuvieran en una escuela sentado nada más calentando el escritorio. Entonces, esas de las cosas que nosotros tenemos que aprender, que para ser líder tenemos que tener capacidad, y capacidades, conocimientos científicos. Y entonces, de acuerdo a nuestros conocimientos científicos, nos van a poder poner en un puesto que sea el adecuado. Teoría de los estilos de liderazgo. Entonces, me imagino yo que algunos ya lo encontraron en su tarea que hicieron. A ver, Célica Sandoval. Célica, ¿está conectada? Sí, ya, buenas noches. Buenas noches, hágame el favor de leer el estilo autocrático, y me cuenta usted con sus palabras, ¿qué entiende de esto? El autocrático es el líder, el quien dicta órdenes, impone su criterio y decide qué se hace y cuándo. Se logra eficiencia mecánica. Bueno, yo entiendo de que este tipo de liderazgo no anda pidiendo opiniones de los demás. O sea, simplemente él dice qué es lo que se va a realizar y así se tiene que hacer. Dice que es eficiencia mecánica, ¿verdad? O sea, que todo el personal o todas las personas esperen a que les manden, a que les digan qué es lo que tienen que hacer. Este estilo autocrático no es muy bueno, porque entonces las personas no tienen iniciativa, no hacen nada si no se les dice. Y esto es feo, pues, porque a veces uno no tiene tiempo de estarle diciendo constantemente a la gente qué es lo que tienen que hacer. Entonces, el estilo autocrático, en ciertas formas, ayuda, pero no tenemos que solo utilizar estilo autocrático para poder mandar a las demás personas. Ya dijimos en una clase anterior que mandar no es tratar mal. Mandar es decirle a la gente que haga algo que yo también sé hacer y que puedo dirigir si en caso tienen error. A ver, otro de Malacatán. Suseli Ramírez. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. El estilo democrático, ¿y qué piensa usted de eso? Estilo democrático. El líder es un miembro más del grupo que estimula los subordinados a decidir y ejecutar las funciones y tareas. Se logra eficiencia humana. Pues en este caso creo que el líder está en comunicación con las personas que le siguen y así mismo pues tienen derecho ambos, tanto como el líder y las personas a decidir lo que ellos quieren alcanzar. Y aquí dice que se logra la eficiencia humana. ¿Qué es eficiencia humana? La conciencia de cada quien de hacer las cosas bien. ¿Verdad? Eficiencia humana quiere decir que yo tengo conciencia de hacer las cosas bien. A ver, ahora... Astrid Vanessa. ¿Astrid Vanessa? No está ella. No está Astrid Vanessa. Estará... ¿Anderson? Sí, licenciada. ¿Anderson Miqueri? ¿Estará Anderson? Sí, licenciada. Buenas noches. Ágame el favor de leer el estilo liberal. El estilo liberal da relieve a los subordinados en que quienes se centran a la libertad de decidir la participación del líder es limitada o marginal. No se logra ni eficiencia mecánica tampoco humana. ¿Qué piensa usted de eso? Que tal vez el líder no tiene una buena participación. O sea, no cumple con lo peor de ser el líder. Deja que los demás hagan lo que quieran. Ajá. Deja que la gente haga lo que quiera. Y por eso no hay eficiencia ni mecánica ni eficiencia humana. O sea, ni manda ni hace... ni la gente hace nada, ¿va? Entonces esos tres estilos ya se dieron cuenta ustedes que son diferentes. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer un buen líder? El líder, un buen líder tiene que agarrar las partes positivas de cada uno de estos tres liderazgos que ya leímos. Tiene que ser autocrático, un poco autocrático, tiene que ser un poco democrático y también puede ser un poco liberal. Pero agarrar las cosas positivas para que funcione bien, no irse por ninguno de los estilos. Porque si no, tiende a ser cosas negativas. Entonces todos los estilos de liderazgo tienen algo bueno en común, pero también tienen cosas malas. Entonces nosotros para ser buenos líderes tenemos que agarrar todas las cosas positivas que tienen los estilos de liderazgo. Bueno, vamos a seguir. Está la teoría de la motivación, que es otra parte del liderazgo. Se recuerdan que vamos viendo tres formas de ser líderes. A ver... Jordi Eduardo. Está Jordi Eduardo. Licenciada Silvia, buenas noches. Buenas noches. Este, mira que Jordi me andaba diciendo que como que su señal le anda fallando, entonces no. Igual cuando lo mencionó hace ratos no pudo contestar porque no estaba, lo saca la... Pero ojalá que mande su mensaje porque si no ya lo tengo tachado hoy aquí por dos veces. Sí. A ver, Karen Marisol. Sí, licenciada, muy buenas noches. Karen Marisol. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. A ver, Karen, léame esa diapositiva. Teoría de la motivación humana. Para dirigir se requiere contar con conocimiento acerca del comportamiento humano, conociendo a las personas que motivan a desempeñar correctamente y correctamente su trabajo. Su principal exponente fueron Maslow y Erwin. Ambos propusieron una jerarquía que las necesidades primarias constituyen por necesidades fisiológicas a las de seguridad, la sociedad, de estima y auto-realización que vienen a constituir necesidades secundarias. Entonces, dice que es la teoría de la motivación humana. Entonces, sus dos principales exponentes, ustedes ya los han leído anteriormente, Maslow y Herbert. Estos se los enseñan a uno cuando uno está estudiando en diversificado. Porque la teoría de las necesidades es una de las teorías que le enseñan a uno en psicología y uno mira eso, pero ellos dicen que para poder dirigir a las demás personas para que trabajen correctamente, se desempeñen correctamente o incorrectamente, dice que las personas deben de estar motivadas para que ellos puedan trabajar. Entonces, hay necesidades primarias y hay necesidades de otra índole, ¿verdad? Entre las necesidades primarias podemos ver las necesidades fisiológicas y las de seguridad, las sociales y de estima y auto-realización que vienen a constituir necesidades secundarias. O sea, las de autorrealización son necesidades secundarias. Entonces, Maslow tiene una pirámide de las teorías y aquí es donde quiero que me manden la segunda foto. ¿Vale? No, 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 no. Ahorita va a cambiar. Y si no, mándeme de la anterior, pero mándeme, porque yo quiero ver dónde está. Y. ¿Qué? Gracias, Luma Núñez. Porque de acuerdo a esto les voy a poner su punteo de la asistencia. Ya, ya lo mandé. Bueno. Bueno, entonces la pirámide de Maslow dice que tenemos varias necesidades. Entre las fisiológicas, ¿cuáles estarán? A ver que alguien me ayude. Laura, Ochoa, Líctodo. A ver, Laura, ¿qué necesitarán? ¿Cuáles son las necesidades fisiológicas? Bañarse y cambiar. Respirar. Alimentación. ¿Cuáles? A ver, Rosemary y Johanna, ayúdela. Respirar. Ajá. La alimentación. El vestuario. ¿El qué? El vestuario. Fisiológicas. Ah, este... Fisiológicas. Ir al baño. Ajá. Defecar. Orinar. Respirar. ¿Cuál otra? Alimentación. La alimentación. Comer. O sea, todo lo que se tiene que hacer para que el cuerpo subsistente... Descansar, dormir. Para que el cuerpo se mantenga vivo. A eso se le llama fisiológico. Dormir. Todo lo que tiene que darle vida al cuerpo. Respirar, sudar, defecar, orinar, alimentarse. Eso es fisiológico. A ver, dígame... Jacqueline Lisbeth. Las necesidades de seguridad. Jacqueline. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Jacqueline. ¿Cuáles son las necesidades de seguridad? Por ejemplo, está la seguridad física. Ajá. El de empleo, de recursos. Y, por ejemplo, la seguridad moral, la seguridad de la familia, la seguridad de salud. Ajá. Todo lo que le brinda, todo lo que le brinda un autocuidado, un cuidado a la persona, ¿verdad? Ajá. Muy bien. A ver, ¿quién otro? Edna Gabriela. Edna Gabriela. Sí, licenciada, buenas noches. A ver, dígame, ¿cuáles son las necesidades sociales? Este, las amistades, tal vez. Ajá. El tener novio, el tener amigos, el tener una familia, el tener grupos de amistad, ¿verdad? Todos los sociales, relaciones, una religión. A eso nos referimos como una necesidad social. A ver, ¿verdad? A ver, ¿tiany? A ver, ¿tiany? ¿tiany, verónica? ¿Está? ¿Está Tiany? ¿Está Tiany? No está. Claudia, Yesenia. ¿Claudia, Yesenia? Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Sí. A ver, dígame, ¿cuáles son las necesidades psicológicas? Pues, yo pienso que sería también, este, que cuando no, que no maltraten a las personas para que ellas puedan desarrollarse. Ajá. También sería desarrollar pensamientos por sí mismo. Más o menos. ¿Confianza? Sí. ¿Respeto? Sí. ¿Amor, pienso, también? Ay, va más o menos, también. Las psicológicas es todo lo que mantiene la salud mental, ¿verdad? La tranquilidad, todo lo que mantenga salud mental, a eso le vamos a decir que es el área emocional psicológica. Entonces, la pirámide de Maslow es esta, que dice que si se cumplen estas necesidades, las personas van a trabajar de mejor manera, las personas van a rendir más. Entonces, esta es la teoría de Maslow, mientras que Herbert dice, ah, no, les voy a leer todavía esto. Para Maslow es importante satisfacer las necesidades de los trabajadores, lo cual es posible de lograr por medio del trabajo, tanto en caso primarias como secundarias, o sea, las necesidades. La teoría de Herbert dice que para que haya productividad, para que haya productividad, o sea, productividad quiere decir que la gente trabaje. A ver, dígame, Cristian Otoniel. ¿Cristian Otoniel? Sí, 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 presente. Vaya, dígame, una de las rueditas, ¿qué dicen ahí? Una o todas. Si quieren, léamelas todas. ¿Es factor, verdad, o factores? Factores. Ah, factores, dice. Factores higiénicos, motivación constante, calidad del trabajo, enriquecimiento de cargo. Ajá. Entonces, estas cuatro, por decirle, esas cuatro bolitas que miran ahí, esos factores son los que hacen que la gente sea productiva. Y decía su compañero, tiene que haber higiene. ¿A quién no le gusta trabajar en un lugar que esté limpio, que esté bien pintado, que esté ventilado, que tenga buena luz, tener una buena computadora? O sea, todo eso entra entre higiene, ¿verdad? Entre algo que está bien hecho. ¿Cuál otra cosa fue lo que nos dijo? Motivación constante. Motivación constante. La motivación constante es no estarles, no van a estarse, como les dijera yo, dándole un regalo cada semana, por decirles, no se puede, ¿verdad? Pero sí la motivación puede decirle, usted cumplió muy bien con su trabajo el día de hoy. La felicito porque su trabajo está muy bien hecho. Entonces, la gente se motiva a hacerlo mejor. Yo pongo de chiste, aquí en mi casa, el caso de una familia que yo conocí, de que había una niñita, como de unos cinco años tal vez, que los papás se la dieron a una familia, supuestamente, para que la cuidaran. Y salió por unos zapatos, de que la señora, la que la cuidaba, la que la adoptó supuestamente, le fue a comprar unos zapatos a la niña. Y entonces, cuando le estaba poniendo los zapatos, yo miré que le quedaban apretados. Entonces le dije yo, ah, pero esos zapatos le quedan apretados. Ah, pero se le quita un pedazo aquí enfrente. Y le dije, ay, no, le dije, pero si son nuevos, ¿para qué le va a quitar un pedazo enfrente? Mejor vaya que se los cambien, le dije yo, y que le den otros un poquito más grandecitos. Me causó duda ese día, lo que dijo la señora. No le puse mayor importancia, pero me pareció chistoso el que quisiera quitar el pedazo de zapato a la niña de enfrente. Llegué yo a la casa de la señora, y estaba la niña de cinco años trapeando la casa. Cuando le dije yo, ay, está más grande el trapeador que la niña, le dije yo así a la señora. Ay, pero hubiera tan linda, dijo la señora. Cómo trapea de bien, cómo deja bien limpio el piso, cómo lo deja oloroso. Y la niña, ¿con qué ganas trapeaba más de la cuenta? Y ella va a limpiar, porque para que yo mirara, que sí era cierto lo que estaba haciendo, pues, de que sí trapeaba bien. Y la niña va de trapear, cuando verdaderamente lo que estaban haciendo ahí era algo malo con la niña, porque la estaban teniendo de sirvienta, y supuestamente la habían adoptado como hija. Y lo que la señora quería era una sirvienta para su casa. Entonces a ella no le interesaba que los zapatos no le quedaran apretados, o le quedaran apretados. A ella lo que le interesaba era que la niña hiciera muy bien el oficio. Pero la niña lo hacía bien, ¿por qué? Por las mismas palabras que la señora le decía. Ay, cómo lo hace de bien, cómo es de linda. Yo por eso le regalo su vaso de fresco, por eso le doy su pan, porque tan linda, mi hijita. ¿Cómo hace su oficio? Entonces la gente que motiva, en ese caso era una mal motivación, porque era una niña a la que estaban explotando. Pero la gente que motiva de una forma agradable, la gente trabaja bien, pues. Entonces esta es una forma de que solo con palabras puede hacer uno que la gente trabaje bien. En este caso les cuento que al final terminaron quitándole la niña a la señora, porque no solo yo me di cuenta del maltrato que le daban, lo que le hizo otras cosas malas. Y los vecinos de ella se quejaron de la actitud de la señora contra la niña. Entonces, pero si las palabras agradables, si le dicen a usted, ay, miren cómo está limpiando de bonito el escritorio. Ah, usted lo sigue limpiando con ganas, ¿verdad? Ay, miren cómo arregló de bien el archivo. Uno lo sigue haciendo bien. Entonces esa es una forma de motivación. A ver, me lee la otra ruedita que nos falta. Licenciada, disculpe la interrupción. Diga. Fíjese que algunos compañeros me han estado escribiendo solo para comentarme que ellos tienen muy mala señal y que por eso es que a veces no le pueden responder o a veces no pueden mandar la captura cuando usted la pide. Lo que pasa es que en algunos lugares está lloviendo. Entonces, alguno de ellos escribió en el grupo y dijo que le iban a escribir a usted. Entonces, solo para que lo tomen en cuenta nada más. Fíjese que está bien, pero yo por eso estoy mandando las capturas a diferente horario. Y qué casualidad que cuando yo mando la captura están en ese problema. Entonces, quiere decir que no están recibiendo bien sus clases. Yo lo único que le dije fue que le escribieran a ustedes y si ellos tienen mala señal, que le escriban. Igual yo nada más va solo para pasar la información. Sí, mi hijo, no tenga pena, no tenga pena. Yo agradezco que usted intervenga por sus compañeros. Lic. Va, licenciada. Diga. Viera que también el problema, bueno, no es problema, sino que el compañero Belser Ángel me informó que él tuvo un accidente. Entonces, que por ese motivo también no puede estar en la clase. Va, miren pues, ahorita voy a interrumpir un poquito la clase para darles una información. Cuando tenemos algún problema, como accidente, una operación, se nos muere un familiar que primeramente no va, pero cuando tenemos algún problema, nosotros a quien le tenemos que avisar es a la licenciada Sonia. Y ella es la que autoriza los permisos. Yo hacía, ya en pura clase dijera, yo ya no puedo autorizar. Sus compañeros, ustedes díganle que si tuvieron algún problema, tienen que hablar con ella. Y ella me comunica a mí y yo ya los tomo en cuenta. Porque así se hace. O sea, ella manda el mensaje donde dice fulano y tal, lo operaron, azotano, tal cosa. O sea, ella manda el listado de quienes no pueden estar en la clase o por qué no pueden estar en la clase. Y entonces ya los tomamos en cuenta. Pero solo así que nos avisen ustedes, no es autorizado. Bueno, sigamos con la clase. Entonces, para que haya productividad tiene que haber higiene, tiene que haber motivación. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? ¿Cuál? Calidad de trabajo. Lo que yo como no muy miro, no miro esas letritas. Ustedes mejor van a ver mi teléfono. Está maravilloso. Calidad de trabajo. Calidad de trabajo. Calidad de trabajo. Vamos a ver aquí. Bueno, calidad de trabajo. Entonces, entre lo que es calidad de trabajo, aparece de que tenemos que, según Herbert, dice que tenemos que tener... ¿Cómo les dijera yo? Este, aparte de que tenemos el ambiente, la motivación, tenemos calidad de trabajo, que quiere decir un trabajo que nos satisfaga, un trabajo que tengamos conocimientos. O sea, si yo no tengo conocimiento de determinado trabajo, yo no voy a poder hacerlo, aunque el ambiente y todo lo demás esté bien. Entonces, la calidad de trabajo va a depender de mí, de que yo sepa con conocimiento hacer las cosas. Y la última, perdón. El enriquecimiento de trabajo, de cargo es... Enriquecimiento al trabajo. Es los cursos constantes que uno debe tener, ¿verdad? El que no quedarse uno estancado en algo, el estar constantemente actualizándonos. Fíjense que a mí algo que yo les quiero contar, que yo me gradué en el año 1987, me gradué en la Escuela de Enfermería. No inglés, no computación, solo máquinas de escribir que teníamos que usar corrector, todo a mano. Entonces, imagínense ustedes, todo era libros escritos y leídos, o sea que no era... Yo pudiera copiar y pegar, nos podía. Pero, este, yo aprendí todo eso conforme me fui avanzando. Yo trabajé en varias áreas hospitalarias y un centro de salud. Y todo eso me hizo agarrar toda la práctica de lo que era enfermería. Pero en relación a la tecnología, yo no sabía muchas cosas. Para principiar yo empecé a aprender computación hasta que estuve en el Hospital Nacional de San Marcos, porque precisamente ahora que está la pandemia del COVID, a mí me tocó en ese tiempo la epidemia de la influenza. A mí me tocó la influenza. Entonces, yo trabajaba en epidemiología, en lo que era la influenza, y me tenía que meter a todos los programas para poder mandar información. Y así fue como yo aprendía a encender una computadora. Y tenía yo miedo de encender una computadora, porque todo el mundo me decía, si le tocas una tecla, se te va a borrar todo. Si le haces esta cosa, se va a descomponer. Entonces, yo no me animaba. Fíjense que tengo mi diario en el que yo escribo, y ahora que lo leo me da risa, ¿verdad? Porque en una fecha yo ponía, ya puedo subrayar en la computadora. Ya puedo poner en negrita. Eso era lo que a mí me emocionaba cuando yo empecé la computación. Cosa que para ustedes es algo común ahora, pero para mí no fue común. Yo les quiero contar que mi esposo, él es militar, pero su especialidad era armar y desarmar computadoras. Entonces, él fue el primero que vino a armar y desarmar computadoras a San Marcos. Él trabajaba en Guatemala y vino aquí a San Marcos a todo lo que era lo de computación. Entonces, él sabía todo de computación. Y yo que era su esposa, le digo, yo solo sabía sus malas palabras y no sabía nada de computación. Entonces, ahora ya sé de computación. Y así fue como yo me fui formando ya en tecnología. Entonces, igual pasa, ¿verdad? Que constantemente nosotros nos tenemos que estar actualizando. Ustedes ahorita tenemos que ver otras enfermedades. Ya les digo, aparecieron enfermedades nuevas para mí. La primera enfermedad nueva y grave para mí fue el SIDA. Es una enfermedad que ya para ustedes posiblemente sea más común, pero para mí fue algo escandaloso. Yo fui de las primeras enfermeras que tuvo un paciente con VIH en el Hospital Roosevelt. La primera mujer que vino a Guatemala con VIH fue paciente mía cuando yo era estudiante. Entonces, imaginen ustedes qué tiempales de los que yo estudié. Entonces, pero yo me he ido actualizando en dengue, en la chincuncuía, en otras enfermedades que han ido apareciendo ahorita en el COVID. Si ustedes se recuerdan y posiblemente a algunos de ustedes yo les di la clase del COVID cuando muy empezó la pandemia. Yo no sé si se acuerdan ustedes de mí, pero yo fui de las que fui a recibir todo lo que era la teoría del COVID. Fui la primera en ir a recibir toda la teoría del COVID, cómo se daba, cómo se pegaba, cómo se tenía uno que vestir. Yo creo que ustedes estuvieron en esas clases que yo di a la ligera, porque precisamente fue en las últimas clases que tuvimos presenciales. Entonces, yo sí soy de las personas que me ando, ahí sí que actualizando, y eso es a lo que se refiere ahí, de que para que uno sea productivo debe también estarse constantemente actualizando en todo lo que uno pueda. Y eso no quiere decir salud, no solo salud, no, que también en economía, en política, en religión, en todas las cosas que podamos actualizarnos hay que hacerlo. No nos tenemos que quedar estancados, porque enfermería es integral, es todo lo que está alrededor de una persona. Y en relación a eso es que nosotros trabajamos. Entonces, Herbert dice que para que sea una persona productiva, tiene que cumplir con esas cuatro características. Que era higiene, ¿cuál era la otra? Motivación, ¿cuál era la otra? Calidad de trabajo. Calidad de trabajo, ¿cuál era la otra? Enriquecimiento de cargo. Enriquecimiento de cargo. Exactamente, esas son las cosas. Y para el enriquecimiento de cargo, también otra cosa que se hace es ver cuando hay algún error, corregirlo, ¿verdad? Si tenemos un error, corregirlo constantemente. ¿Hay alguien que habla? Bueno, entonces esas son las teorías de Maslow y de Herbert que se llaman teorías de la motivación humana. O sea que las personas tienen que estar motivadas en, o sea, sus necesidades tienen que estar satisfechas para poder cumplir con su trabajo. Entonces, vamos a las teorías del comportamiento. ¿Alguien que me ayude a leer esto, por favor? Ya casi vamos a aterrizar. Los estilos de liderazgo centran su atención en lograr conductas de eficiencia, eficacia y efectividad. La forma de dirigir depende sino del estilo, sino de la concepción que el líder tenga del comportamiento humano. Magregor fue el máximo exponente al exponer dos teorías a la que le llamó teoría X y teoría Y. Entonces dice que los estilos de liderazgo tienen que ser con eficiencia, eficacia y efectividad, que son tres palabras distintas. Eficiencia, eficacia, que lo haga uno con tiempo y efectividad, o sea, que esté bien hecho. Que tenga uno el conocimiento, que uno lo haga, pero que lo haga bien hecho. Eso se llama eficiencia, eficacia y efectividad. Y la forma de dirigir depende no del estilo, sino de la concepción que el líder tenga del comportamiento humano. Ya les dije que hay varios estilos de liderazgo y que tenemos que agarrar lo positivo de cada estilo de liderazgo. Pero, para que este estilo de liderazgo tenga eficacia en el comportamiento humano, tenemos que irnos a dos teorías que nos expone un señor que, para los caballeros, yo ese es mi chiste que hago en la clase, para los caballeros se les va a quedar porque es parecida a la marca de calzoncillo que usan, les digo yo, que es McGregor. Y McGregor dice que hay dos teorías, que son la teoría X y la teoría Y. A ver, ¿cuál será la teoría X? Que alguien que me pueda ayudar. ¿Qué significa la letra X? Cuando le dicen a uno, tú eres X, le dicen a uno. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Mujer? No, no, no. A todos, a los hombres, a las mujeres les dicen, tú eres teoría X, le dicen a uno. Tú eres una X. ¿Cuál es la ley? ¿Cómo? ¿Ageno? Sería como nombrar algo sin conocimiento, ¿no? ¿Qué será X? Algo como desconocido. ¿De qué? Algo como ser un líder. No. Incógnita. Sí, sería como una incógnita, ¿no? Algo de poca importancia. Exactamente. Alguien X es alguien que no tiene importancia, o no, así dicen ustedes. Esta es una X. Ahora también dicen que es un cero. Las mujeres le dicen que... Pero en este caso es una X, es alguien que no tiene importancia. Pero en el caso de teoría X, no tiene importancia porque es una persona, y ustedes van a ver más adelante por qué le llaman teoría X. Entonces, la teoría Y, ¿quién sería? ¿Qué es lo contrario? Las personas proactivas, no. ¿Cómo? Las personas proactivas. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, les va a pasar la... Dice que la teoría X indica que el hombre o la persona es perezoso por naturaleza. Rehuye las responsabilidades. Le gusta ser dirigido. Se resiste al cambio. Es dependiente y requiere ser controlado. La administración, según esta teoría, es clásica, su organización es lineal y el liderazgo es autocrático. O sea, las personas que tienen, que son de la teoría X, prefiere un líder autocrático. O sea, alguien que los mande. Porque si no los mandan, ellos no lo hacen. Entonces, teoría X es la persona que no le gusta hacer nada. Los huevones. Esos son la teoría X. Mientras que la teoría Y se supone al individuo dinámico, sensible. Es sensible, sensible a los cambios, cooperador, deseoso de dirigir, dedicado, con alto grado de iniciativa. El estilo de dirección es democrático. La organización es funcional y la administración es moderna. Entonces, yo quiero que todos los que son de la teoría Y, me manden una Y ahorita por WhatsApp. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Todos los que son de teoría Y y están en clase ahorita, que me manden una Y en el WhatsApp. Ah, bueno. Y las pues. Ya. Ya estoy recibiendo. Si ya no estás conmigo, aquí me sigo. ¿Te acuerdas bien? Muy bien, muy bien. Muy bien. Y si soy X, le mando una X. Bueno. También. Pues todos se consideran Y, ya puras Y. Y uno que me puso Y, 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 Y. Eso es bueno. Bueno. Entremos en ambiente Ligda. Muy bien. Entonces, ya estamos todos en teoría Y. Entonces, los quiero dinámicos, sensibles a los cambios, cooperadores, deseosos de dirigir, porque ustedes son los que van a dirigir a personal. Dedicados. Tienen que seguir leyendo, no solo viendo el teléfono. Alto grado de iniciativa. No esperen que yo les diga, háganle dibujo a las cosas, háganselos ustedes. No esperen que yo les diga, subrayen, subrayenlo ustedes. No esperen que yo les diga, estudien, estudien. Este. Y es un estilo de dirección democrático. O sea, que no solo manden lo que ustedes atiendan, lo que las otras personas les dicen para poder tomar la decisión en algunos casos. Y así van a funcionar muy bien. Entonces, esta es la teoría del comportamiento, porque depende cómo se comportan, están en teoría X o teoría Y. Y la última diapositiva, que es la teoría de los sistemas directivos. Su exponente es Likert, quien propuso que los sistemas deben de clasificarse dependiendo de los liderazgos. A ver, ¿quién me ayuda a leer ahí el primer liderazgo? Que son esas flechitas. Tiene dirección rígida. Sí, pero en la flechita rosada, ¿qué dice? Autoritaria, creo que. Autoritaria y... Autoritaria y explorador. Explorador. Explotador. 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 Ajá, autoritario y explotador. O sea, esos dos van juntos. ¿Y qué es lo que hacen? La que estaba leyendo. Tiene dirección rígida, arbitraria, manipuladora y centrada en el jefe. Se sanciona mediante premios y castigos. Ajá. Aquí se sanciona mediante premios y castigos. Si usted hace bien algo, le van a dar un premio. Si usted lo va a hacer mal, le van a dar un castigo. En este caso, yo no sé si ustedes han oído de un presidente, podríamos llamar, de la China comunista. ¿Han oído ustedes de un señor que ha estado grave últimamente, pero que es un chinito malvado, que se pelea mucho con el presidente Trump? Bueno, pues este señor, cuando está en una reunión y se duerme uno de los que está ahí oyéndolo, lo manda a fusilar de una vez. O sea, es extremista, ¿verdad? Es estilo Hitler. Es aquel que es extrema de una vez a las consecuencias. Pero si esta persona es buena y le hace el trabajo, él le da buenos regalos. Pero también si se portan mal, los mata. O sea, es extremos. Y esa clase de líder no es buena. A ver, ¿quién me lee la otra clase? Autoritario benévolo. Ajá. ¿Qué dice ahí? Es semejante al trato padre e hijo, poca flexibilidad, poca delegación y propicia a los grupos informales de organización. Ajá. Entonces dice, parecido a padre e hijo. A ver, ¿qué pasa con los padres e hijos? Yo, por ejemplo, tengo cuatro hombres. Mis cuatro hijos solteros. A las diez de la noche, el internet, porque como tengo el aparatito aquí cerca, y puede darle todo todavía. Dan las once y de la misma manera. Viene la Silvia y desconecta el aparato. ¿Qué pasa ahí? Ese es un castigo, porque yo no voy a permitir que estos se estén durmiendo ya tarde, que estén viendo tonteras. Pero eso sí, todos han estudiado, a todos les pago su estudio, todos tienen su comida, a todos tienen un teléfono que yo les compré. O sea, ahí va la recompensa. Pero también el día que yo miro que ellos están haciendo algo malo, yo les quito las cosas. Entonces, esa es una forma de ser uno, esta clase de líder, padre e hijo. Y es bueno y es malo, porque dependiendo en qué situaciones se lo hagan a uno. En el caso del trabajo, a veces hay gente que, por decirle, uno tiene derecho a un libre, y sin más ni más le quitan a uno el feriado o el libre, ¿verdad? Sin avisarle nada. Entonces, a veces eso no es bueno. Pero también tenemos que saber en qué casos estamos actuando negativa o positivamente. Yo, en mi caso, yo siento que ya después de las once de la noche, a menos que sea trabajo, ya nadie tendría que estar en un teléfono. ¿O qué dicen ustedes? Todos quieren estar en el teléfono. Hay que estar jugando ahí un ratito. Sí, verdad. Todos quieren estar cachando, ¿cómo se llaman sus muñequitos? Bueno, ahora el tercero, ¿quién me lo lee? Consultivo. Ajá. La autoridad se conserva en líder, el subordinador participa más y es consultado, perdón, para la toma de decisiones. Ajá. Un líder consultivo es aquella persona que es inteligente. Y esta es la persona que yo quiero que ustedes sean, aparte que tengan de los otros liderazgos, porque uno no puede ser perfecto, uno tiene que tener de todas clases de liderazgo algunas cosas negativas. Pero sí tiene que, en este caso, sí es importante tener uno muchos conocimientos para poderle responder a los demás, para poder dirigir a los demás. Y eso sí es parte importante de la, podríamos decir, de la, no experiencia, no, que de la especialización que ustedes tienen que tener. Ustedes tienen que tener muchos conocimientos porque van a consultar muchas personas con ustedes sobre problemas, no solo de salud, no que problemas familiares, problemas de muchas índoles que ustedes a veces se van a quedar asustados porque van a poder tomar decisiones porque tienen conocimientos, porque han leído siempre. A ver, el último. Demócrata participativo, la participación en decisiones y responsabilidades es en forma de equipo, se da mayor delegación, pero se exige mayor control, favorece y limita la productividad. Muy bien, entonces, estos son los cuatro estilos o sistemas directivos, o sea, esta es la forma que dice el Iker, que tenemos que dirigir nosotros a las demás personas, que tenemos que tener un poco de cada una de estas clasificaciones de liderazgo para poder dirigir a las demás personas. Un líder tiene que ser siempre positivo, un líder siempre tiene que querer lo bueno o lo mejor para las personas que está dirigiendo. Un líder siempre tiene que defender a las personas que están bajo su cargo, no echarles la culpa, porque si les echa la culpa quiere decir que la persona no está dirigiendo bien. Entonces, en base a eso, fue que yo los puse a que buscaran las diferentes clases de liderazgo que existen. Yo les dije que son 28, algunos me llamaron que solo consiguieron 12, otros que solo consiguieron 14, pero se van a dar cuenta ustedes que sí hay varias formas de ser uno líder, y que cada forma de ser de las personas es una forma de liderazgo, ya sea porque es muy gritón o porque es muy sumiso, pero a veces uno puede ser sumiso, pero manipulador, y al ser manipulador es uno líder. Entonces, estas son las cuatro, no, ahorita vamos a regresar a la diapositiva, estos son los enfoques de liderazgo, y estas son las teorías de los rasgos de la personalidad, la teoría de los estilos de liderazgo, y las teorías situacionales de liderazgo. Después de mi corto saludo... Pasamos a la refa. Pasamos a la refa. No, la tarea para la siguiente semana, ustedes ya la tienen, ¿verdad? Lo que eran los liderazgos. Sobre lo que ustedes investigaron, yo... Escúchenme primero, sobre lo que ustedes escribieron, ya algunos ya me escribieron, ¿verdad? Pero, y sobre todo lo que investigaron, eso no viene en el examen, lo del liderazgo no viene en el examen. Estas diapositivas que yo les presenté, sí, pero lo que vamos a ver del liderazgo de la otra semana, eso no viene, o sea, lo que investigaron del liderazgo no viene. ¿Qué viene en el examen? Que era administración, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de las diapositivas? Las únicas que no le he mandado a ustedes es esta de ahorita. Pero tenemos, entre las diapositivas que ya les mandé, lo que era administración. Administración del cuidado del paciente, ¿verdad? Sí. Ah, ya. Ahorita les digo cuáles son, porque aquí las tengo. Es administración del cuidado. Administración del cuidado. Ahí está lo que es la definición de administración, definición de cuidado, la administración como área del ejercicio profesional. Eso es lo que hay que leer, donde están los derechos del paciente. Y la otra, el otro, las otras que hay que leer son estas diapositivas, que ya les mandé una parte, que fue el principio de gerencia del proceso de enfermería, y ahorita que les voy a mandar ya el capítulo completo, que son 60 y algo de diapositivas. Yo quiero que ustedes se enfoquen en lo que es lo más importante. Este, yo no hago rebuscadas mis preguntas. Les voy a poner puras preguntas de falso y verdadero, porque para mí es más fácil calificar así. Porque es más fácil calificar así, porque hay mucha cantidad de estudiantes. Porque si yo lo tuviera por escrito, pues para mí se me facilita. Pero, este, revisar así en computadora es un poco más difícil, porque es que hay que estar apagando y cerrando, apagando, cerrando, apagando, cerrando. Entonces, cuesta un poquito. Este, entonces les voy a poner de falso y verdadero, y de colocar cuál creen, digamos que son las de subrayer, solo que ahí van a colocar cuál es la correcta. Este, yo les voy a mandar la clave del examen, y después del examen empezamos la clase. ¿Una hora estará bien para el examen? ¿Para que nos confiemos bien? ¿Dos horas tal vez? ¿Qué tal vez? ¿Qué tal vez? ¿Todo una hora? Yo pienso que una hora. Entonces, con la licenciada que está antes de mí, ¿cuánto tiempo les irá a dar para el examen? Dos horas. ¿Qué horas? Dos horas. Ah, bueno. Dos horas. Dos horas. Dos horas. Ella termina a las siete. Sí. Yo quiero conectarme con ustedes a las ocho. ¿Será que es posible para que les dé chance a que lean un poquito? Sí, sí, sí. De ocho a diez estaría bien. De ocho a diez. Yo pienso que de ocho a diez porque, para no confundirlo, yo eso es lo que pienso. Sí. Porque yo sé que el curso que llevan antes es complicadito, es la moda, la mediana y todo eso. Estadística es muy bonito, pero es complicado. Entonces, yo diría que de ocho a diez. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Sí, está bien. Muy bien. Pero que me haga favor de avisarle a todos y que no me van a decir después que no tenía buen internet, que no me pude comunicar, que se me cayó, que no sé cuánto, porque por lo menos ahorita yo en mi clase miro. Ay, ¿cuánto? Licenciada, licenciada, ¿será que podría repetir? Me sacó de la clase y no escuché lo que dijo. No. Ay, Dios. Mira que sus compañeros ya se quieren ir a dormir. Este, lo que les dije es de que las dos presentaciones que hemos tenido de administración del cuidado al paciente y gerencia de los procesos de enfermería son los que van a venir en el examen. Van a venir preguntas de falso y verdadero y preguntas de poner ahí cuál es la correcta. Este, vamos a dar el examen de ocho a diez de la noche para que les dé chance a descansar después de la licenciada que está antes que yo. Y tarea no tenemos, porque la tarea fue la que del liderazgo y eso, ya tendrían que tenerla, que ya me la tienen que mandar, ya en esta semana. Algunos ya me la mandaron, pero hay otros que no, y hay otros que no me mandaron la tarea que era, no, que solamente mandaron la del liderazgo. ¿Y para cuándo lo quiere? Porque usted había dicho que lo quería para el martes, pero o sea, no, o sea, para dentro de la otra semana, digamos. Si ustedes tienen tiempo de mandármelo esta semana, mándenlo. Si tienen tiempo hasta el otro martes, porque hay gente que trabaja y solo lo puede hacer de fin de semana. Es que yo trabajo. De fin de semana. Sí, sí. Si tienen tiempo, porque la novia no los deja, entonces manden todos los pañales de tiempo, pero antes del martes, porque yo tengo que tener guía a los trabajos. Porque esa es parte de la zona. Ustedes saben que tienen derecho a cuántos puntos de zona? Setenta. ¡Uh! Cien les voy a dar. Yo cien les tengo dado a cada uno. Cien les tengo dado a cada uno. Bueno, de ustedes depende que yo vaya restando. Sí, sí. Bueno, entonces hasta ahí quedamos hoy. Espero que descansen, que hagan sus tareas, que se cuiden mucho, que piensen, como dijera una señora, que el animal del COVID anda por ahí. No dejen que los atrape. Y si los atrapa, cuídense. Y, este, traten de cuidarse, traten de cuidarse mucho, porque yo sé que se puede. No hay necesidad que estemos en la calle por algo que no, que no hay necesidad, pues. Entonces, al menos los que van a trabajar, pues, que Dios los guarde. No hay necesidad, pero ya terminamos la clase. Gracias, Lick. Espero una buena semana y espero... Buenas noches a ti. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, Lick, gracias, Lick, gracias. Gracias, Lick. La mamá. Bien, nada, todos los, Lick, por favor, a dormir ya. A convertirse en X ahorita, perezosos. A dormir, a dormir. A dormir, a dormir, a dormir. La queremos mucho, Lick. Buenas noches, Lick. Yo también los quiero. Yo también los quiero. Yo también los quiero. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Sí, adiós, adiós. Buenas noches. Yo también. Buenas noches. Licenciada. Yo. Muchas gracias. Y el cuestionario, ¿no lo vamos a hacer? Si usted quiere, hágalo, pero ahorita ya no me lo tienen que presentar, más es para su estudio. Ah, vale, está bien, gracias. Lick, perdone. Llega, Jordi. Viera que quería exculparme, lo que pasa es que no me había podido conectar por la señal, o sea, sí me conectaba por ratos, pero me sacaba, pero aquí ando ahí pendiente a lo que pasa y como a veces también me cuesta un poco como trabajo, pero trato de hacer lo posible y me tardé un poco con lo de la tarea porque como no, casi no había venido a la casa, como estaba trabajando en Xela y pues por eso me ha costado un poco. Ay, Jordi, por favor, pilas ahí para estudiar en su tiempo. Gracias, Lick. Sí, Lick, muy amable, bendiciones. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Bye, Jordi. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo aquí miro quiénes son los que de veras están conectados y los que nada más dejaron su teléfono puesto. Sí, cierto. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. No, mejor la dejo porque tengo que ir a hacer cena. Vaya a hacer cena y ahí me invita a cenar. Yo ni puedo salir, mire, aquí estoy, pero no puedo salir. No puedo salir de ahí, pero no puedo. Va a amanecer, Vivi. Buenas noches, licenciada. Sí, buenas noches. De plano activo acá hasta que la Lick deje de ver a todos. Ya encontré. Cuárense de mí porque si no los atrapo. Vaya, feliz noche, Lick. Buenas noches. ¿Qué manda? Buenas noches. Sí, dígame, Lassie. Ahí juega. Va, está bien. ¿Pero está bien su bebé? Ay, tío cabrón. Ay, mi vida. Ah, no, 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 tenga pena. No, a veces hay accidentes así. Lo único que tiene que ver bien de su bebé, mírele su carita, dele algo para el dolor, mire ahí que no va a tener alguna lastimada. Ah, pobrecito. No, hay casos, como le digo, cuando sean emergencias, ni que uno estuviera loco para no, para no aceptarlas, dijera yo. Yo lo único que digo es de que cuando hay un problema, así como dice, es que lo operaron o tuvo un accidente, por decirle, ya tiene tiempo, pues no es en el ratito. No se vale que lo avisen ahorita que estamos recibiendo la clase, eso se lo tienen que avisar a Sonia. En el caso de usted, pues se acaba de hacer el accidente, no se preocupe. No se preocupe. Vaya pues, vaya pues, cuídese. Buenas noches. Yesenia Escalante. Yesenia Escalante. Sí, dígame. Ay, yo pensé, ¿ya solo usted se quedó? Solo andebo escuchándola. Ah, bueno. No se preocupe. No, no se encuentro. No, no.